En cada pase, en cada regata, en cada centro, en cada choque, en cada sprint, en cada pase, en cada estirada, en cada balón dividido, en cada remato, en cada parada, en cada gol, en cada momento difícil, en el fondo, sentimos tu fuerza, sentimos tu fuerza, sentimos tu fuerza, sentimos tu fuerza. Soy más griñanista que griñán, aparte, claro está, del periódico griñanista. Necesitamos tu fuerza. Nos vemos en el Calderón.